Que supuestamente Va a volver a Estar el evento final En realidad no es que va a volver a estar el evento Sino que El evento del visitante Supuestamente hay un cohete en el mapa Vamos a verificarlo Se supone que ahora Nos tendríamos que meter A Una partida En lo que me mete les voy a dejar un clip Del video Chicos es verdad Esta el cohete aqui No se si es que vaya a volver No se si es que estan planeando Algo con el cohete o algo Pero Es verdad que esta aqui Esta justo aqui Al lado de El NPC del visitante Ven para aca Eh tu es para ir No 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 puede ser Pero es si es que esta plutôt que no es que eres Y si es que eres Estara esta Iglesia Esa esta estaierung No Si es este